Hola Lili, ¿cómo estás? Hola a todo el mundo, bienvenidos a esta nueva charla breve en Conexión, la número 20, hoy con Lili Arocati, mi queridísima Lili, ¿cómo estás? Estoy muy bien, me voy a quedar quietita, que es difícil para mí quedarme quietita, y les doy la bienvenida a todos en Conexión, te agradezco Maka por esta oportunidad de poder transmitir lo que amo y creo que es útil para todas las personas, todas las personas necesitamos sanar ciertas heridas del alma. Con seguridad, antes de seguir, y después te voy a pedir que nos cuentes de nuevo lo de los colores, así queda en esta grabación, les voy a presentar a Lili, a quienes no la conocen, Lili es una psicóloga creativa y es la musa del color en el camino de la sanación holística de sus alumnos y pacientes, y en esto de la musa del color, ella empezó cuando comenzamos contando que hoy era el día de los colores maestros, ¿podés repetir eso para nosotros, por favor Lili? Claro, se hace un número con la fecha y demás, que hoy no lo vamos a ahondar, el 2022 es un año azul, azul marino, ¿sí? Porque 2022 en numerología suma 6, y 6 es el color azul, entonces estamos en un doble azul, junio es un mes azul, porque es el mes 6, estamos en el telón de fondo del 2022, azul marino, color de los sueños, color de las intuiciones profundas, y color de las visualizaciones. Entonces, se suma, por ejemplo, hoy es 17, más 6, más 6 del mes, más 6 del año, y les juro que da 11, 11 es un número maestro, y entonces quiere decir que tenemos los colores del 11, blanco, negro y gris, y el 2, el color del naranja. Entonces, vamos a tener pacientes e intuiciones hoy en esta charla. Y los voy a invitar al azul profundo, que es el color de los sueños, y luego les voy a mostrar al cierre, la varita mágica, para que todos podamos visualizar y concretizar nuestros sueños de sanación, y vivir a pleno el hoy, saludablemente y sonrientes a la vida. Gracias, 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 de antemano, y les cuento que Lili tiene un libro maravilloso escrito sobre la influencia de los colores en nuestra vida, que está más que estudiado, ¿no es verdad, Lili? Pero bueno, hoy se va a hacer tema de otra charla. Hoy estamos con quien sugi... Muy bien, pero me das la pauta. Tengo un libro que se llama Maratones del alma, vivencias con psicodrama creativo. Maratones del alma nació a través de mi docencia psicodramática, hace 27 años que soy una docente creativa, y que entreno a las personas a la técnica psicodramática. Entonces, cada capítulo del libro tiene un color. Entonces hay aportes de pacientes, alumnos, etc. Pero hoy no es el tema Maratones del alma. Sí es el tema cómo voy cambiando, a medida que avanzo en mi vida profesional y personal, cómo voy cambiando los nombres de lo que hago. Antes se llamaba Maratones del alma, porque era el recorrido del alma de las personas para sanear. Después lo llamé psicodrama creativa, psicoterapia creativa. Y les cuento cómo llegué al Kintsugi-si psicodramático, que nació así por accidente. Yo no sabía que era Kintsugi-si, que es una técnica japonesa, que repara objetos rotos o dañados con hilitos de oro. Llegué al Kintsugi-si por una charla con una amiga en la playa, amiga de toda la vida, de 60 años de amistad, que me contaba la dificultad que tenía en el vínculo con su hija, que vive en España. Y su hija le dijo que investigara acerca del Kintsugi-si y que ellas, sería bueno que reparen ese vínculo. Yo no sabía qué era, por supuesto empecé a investigar, y me enamoré del Kintsugi-si, el arte japonés, de restaurar cicatrices o roturas y transformarlas en obra de arte. Y dije, guau, pero si eso es lo que yo hago cotidianamente con las personas que atiendo y con los alumnos. Entonces, les cuento que así nació el Kintsugi-si psicodramático, que buscamos sanear las heridas del alma con creatividad, con el color de la creatividad, no solo el dorado. Entonces, si te parece bien, Maca, yo voy a contarles y les voy a invitar a los que nos están escuchando a que hagan este ejercicio. Que, a ver, piensen en alguna relación, en algún vínculo, madre-hija, padre-hijo, pareja, hijos, amigos, que les parezca que necesita un retoque creativo. No, que está dañado, etcétera, no vamos a exagerar. Que necesita un toque o un cambio de actitud de ustedes. ¿Vamos bien? Entonces, la tenés. Perfecto. Entonces, te voy a tomar de ejemplo. Entonces, cada uno va a ver ese vínculo. Hay una técnica en psicodrama que se llama la concretización. Que lo implemento para el Kintsugi, sí. Si ese vínculo que vos tenés ahí, Maca, que ya te vino, fuera algo concreto, un objeto de arte, vamos a tomar eso. En psicodrama, yo les muestro acá, a ver si no hago mucha cuestión, se ve. Trabajamos con las mamushkas. Son como cajitas chinas. Partimos de la hora y vamos a la ya y entonces, donde creemos que está dañado ese vínculo, o que se generó esa conducta que estoy teniendo con ese otro. Y vamos a ver qué matrizamos allí. Por ejemplo, matricé ser muy rezongona con mi hija. Voy a una escena que allí ocurrió y veo cómo podría retocarla. Y vamos a ver cómo lo podemos traer al hoy más reparado. Vieron que cuando nos hacemos una herida en la piel, sana de adentro para afuera. Y después sale la cascarita. Bueno, en psicodrama creativo hacemos lo mismo. Vamos allí, a donde matrizamos esa conducta, y vemos que hoy, si la seguimos repitiendo igual, no nos es de ayuda. Entonces, algún cambio, algún retoque a esa actitud, hemos de hacer. ¿Vamos bien? Vamos, perfecto. Entonces, si ya tenemos esa concretización del vínculo. ¿Puedo tomarte de ejemplo, Maca? ¿En qué se concretizó? ¿En qué se concretizó? ¿En qué se concretizó? En un diamante. En un diamante. ¿Y ese diamante necesita pulirse o algo, o está bien así? A ver, buena pregunta la tuya. Yo lo veo muy brillante y perfecto, pero la verdad es que si lo traje acá es porque necesita pulirse. Claro, entonces, por ahí, vos necesitas pulir alguna arista de ese cristal maravilloso, y por ahí, entonces yo te preguntaría, no lo vamos a hacer, quédate tranqui, ¿qué color le pondrías para pulirlo? ¿Qué necesitarías vos? ¿Optimizar la comunicación? Por ejemplo, el madre e hija, que trabajo un montón con este tema, es, mamá no me escucha. Mamá me pregunta, hace el checklist, y después ya está. Y yo le voy a contar, y ella me cuenta lo suyo. Entonces, esa pareja, ese dúo, no es una pareja, ese dúo madre e hija, ha de mejorar su comunicación. ¿Cómo la hacen? Entonces eso, trabajo con la madre, trabajo con la hija, trabajo con las dos personas juntas, en cómo pueden mejorar y optimizar. Y ahí les digo, bueno, ahora habla la mamá, la hija escucha. No retruca, no nada, solo escucha. Ahora, mamá que escuchaste, o hija que escuchaste, ¿qué sentís y qué pensás? Y vamos a la técnica del soliloquio. El soliloquio es hablar en voz alta de lo que estamos sintiendo y pensando y no decimos. Ja, mamá empieza con lo de siempre, y ya está, y no, la, 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 la. Entonces, uso las técnicas para mejorar, para optimizar, y usando la creatividad. Entonces, así es de siempre. A ver cómo podrías probar otra manera, con otro gesto. Ah, pero hace ese gesto, pero hace esto, pero hace esto. Entonces, volvemos a que puedan reparar con el color de la creatividad lo que necesitan. Si necesitan mejorar la comunicación, va con el turquesa. Si necesitan manejar la confianza, va con el rojo. Entonces, vamos haciendo esa obra de arte. Las personas que acompaño, cuando empiezan un proceso, no me gusta decir proceso, el camino hacia el bienestar, que pueden ser sesiones puntuales, un ciclo de sesiones, les habilito que se creen un cuaderno, un cuaderno creativo. Con hojas en blanco, si no lo tienen, lo pueden armar, con hojas para reciclar, etc. Y que cada vez que escriban algo en su cuaderno, pongan la fecha, porque es muy importante. Si después del Kintsugi sí, trabajé tal y cual cosa, está bueno que quede registrado ahí, ¿no? Y que dibujen, o que pinten. Por ejemplo, yo te pregunto a vos, Maka, ¿qué área de la creatividad manejás? ¿O te gustaría manejar? ¿Canto, baile, danza, pintura? Todas ellas. Hasta escultura. Tengo una obra en un museo en Croacia, que todavía nunca fui. ¡Fa! ¡Fa! ¡Maravilla! Entonces vos probás los distintos escenarios. Y para este escenario de tu diamante, ¿cuál de esas técnicas usarías? ¿Pintura? Cerámica. Escultura. ¡Canto! Puedo decir... ¡Canto, sí! Eso te iba a decir. Se me pide el canto. ¡Canto! Entonces, todas las personas, el psicodrama dice que somos el hombre saludable es el hombre genio. El hombre creativo. El hombre capaz de recrear su universo cada vez. Entonces, todos somos genios y tenemos un genio interior. Y practicamos en distintos escenarios. A mí, igual que a vos, me gusta entrenarme en los escenarios que no he practicado. Actualmente hago biodanza, hago pintura, hago folclore. Entonces, entreno para estar entrenada para la gente que acompaño, practicando. Entonces, a las personas le pregunto, ¿cuál es tu talento? Ay, yo antes cantaba, pero lo fui dejando porque esto que lo otro. Y le digo, cerrá los ojos y cantame una canción. Cantame la canción. Si estoy trabajando, el dúo madre-hija, cantame una canción que te cantaban cuando eras chica. Y miren, se me pone la piel de gallina al contarles. Porque una joven me cantó en italiano. Y yo, que soy alocati, que es italiano, me caían las lágrimas de emoción. Entonces, ir a rescatar esos momentos cantados, dibujados, escritos, dichos, nos ayuda a restaurar esos dolores del alma. ¿Vamos bien? Vamos, perfecto. Sí, me encanta. Ya estoy viajando en el tiempo. No, ya estás viajando en el tiempo, y si cantaras a ese diamante, ¿qué le cantarías? Una canción que cantábamos en familia con mis padres. ¿Te animás a compartirla? Uy, claro, pero no me acuerdo bien la letra, pero es. En casa se cantaban zarzuelas, porque mis papás son españoles, mi mamá tiene 99 años, mi papá se fue hace 18. Alza la pata, que te metiste en la cocina, que te llenaste la araña, que te llenaste la araña, que te llenaste la araña, que te llenaste la araña. Ahí va. ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? Y esto va para todos. Mucha emoción. Eso, eso. Mirá, y yo te escucho y se me pone también la piel de gallina. Cuando trabajamos el Kintsugi, sí, psicodramático, el alma celebra. Y cuando saneamos un vínculo, el árbol genealógico que somos, nuestros ancestros, nuestros linajes, se van restaurando con creatividad y sobre todo con amor. Esa es el objetivo del Kintsugi, sí, ir y ver esas cicatrices y no lamerlas, sino, bueno, a veces se lamen los animales y se sanan, pero es verlas, abrazarlas y transformarlas en obra de arte. Entonces, yo honro la vida de todas las personas que acompaño, sean pacientes, alumnos, familias. Y me gusta un montón, cuando es presencial, porque yo estoy viviendo en San Marcos Sierra, cuando es presencial y veo a una de las personas que me consulta, trato de invitar a todos los otros vínculos, la madre, el padre, aunque estén separados, los veo a uno, a otro, a los abuelos y están, porque ellos saben de qué va la historia. Y no es para criticar, ah, usted me va a criticar, o vos me vas a decir, no, yo los quiero de equipo. Hagamos un equipo para armar o rearmar ese puzzle familiar con amor. Y pongamos esos hilitos de oro, esos hilitos de color, sobre todo hoy naranjas y azules, para reparar, para restaurar ese vínculo. Porque yo, Lilia Locati, así sané mis heridas. Desde los 17 años transité infinitas terapias, aprendí un montón, lecciones de vida, aprendí de distintos terapeutas, y fui creando el abordaje este, que se llama Kintsugi Tsi, que doy con amor, y siempre apuesto a la vida, siempre apuesto a la vida. El otro día había una persona que no quería continuar con su vida, había riesgos, etcétera, etcétera, y yo le dije, yo entiendo que vos no quieras continuar con tu vida, pero voy a apostar a ayudarte a que honres tu vida, y que después, bueno, veamos. Entonces, esas personas se sienten escuchadas, se sienten escuchadas, y que le habilitás, y le permitís que diga, bueno, yo no quiero continuar. Y tal vez, abrirle una pregunta, y si encontrás un nuevo sentido a tu vida, tal vez, yo voy a apostar a eso. Y entonces empiezo a trabajar, con eso, voy a sus casas, veo cómo tienen, qué quieren hacer, qué creatividad, escucho sus músicas, a veces les digo, bueno, trae la guitarra y tomemos la sesión con la guitarra, o pintamos, o dibujamos. Entonces, ¿cómo voy con el tiempo? Ahí, 20 minutos. Vamos, tenemos que ir cerrando de poquito. Sí, ahí voy viendo, ahí voy viendo, con un ojo ahí. Entonces, ¿vamos bien? El psicodrama es el método de acción que sondea a fondo las verdades del alma. El Kintsugi sí ayuda a todas las personas que quieren sanear su vida a hacer ese camino. El camino de reparar, de restaurar sus dolores del alma con creatividad y querer seguir el camino de la salud hacia el bienestar del buen vivir cada día. Entonces, cierro con una frase mía que creé para ustedes. El amor pura, restaurarlo con creatividad, reconforta al alma. ¿Cómo vamos? Hermoso, Lili. Gracias, gracias, gracias. Y acá tengo la varita mágica que les había dicho. Azul. Azul y tiene todas estrellitas de colores. Entonces, hago magia con el psicodrama y les deseo que sus deseos de sanación de sus cicatrices las transformen en obras de arte y después me cuenten, y después me cuenten. Gracias, sos un amor, Lili. Pasamos entonces ahora, si te parece, a los regalitos. Como ustedes saben, estamos creando una cadena de vibración a través de la música. Cada invitado le regala al siguiente una música que están alojadas en mi canal de Spotify, en la playlist que se llama En Conexión Música para Regalarse, que se las súper recomiendo. Pues son todas súper variadas, pero todas tienen buena vibra. En este caso, la charla anterior fue con Alejandro de Gracia y Alejandra Corde, productores audiovisuales, quienes hicieron el film Del Estrés a la Felicidad, con Mateo Ricard, el hombre, según la ciencia, más feliz del mundo. Y estuvimos hablando del backstage y cómo marcó para ellos esa experiencia. Y varios, no me gusta la palabra consejo, pero bueno, también varias experiencias que han transitado por la vida, que les han hecho mucho bien y que comparten para quienes les pueda servir esa mano. Y ellos dejaron típico. Las dos veces que hice charlas con dos personas al mismo tiempo, tuve el problema, entre comillas, porque problema no es ninguno, la abundancia nunca es problema, que en vez de una música quieren regalar dos músicas. Así que regalaron dos músicas, solo que al final de nuestro video en YouTube va el link a una de ellas, porque YouTube nos limita así, pero en la playlist van a estar las dos. Y las músicas que nos regalaron son una, que es divina, que es un mantra con el que termina la película, que es lo Casa Marta, de paz, para beneficio de la felicidad de todos los seres. Y la otra, que yo no conocí y me encantó, que es la que voy a poner al final de nuestro video en YouTube, es Open Book de José González. Y te cuento, Lili, les cuento a todos, que la semana que viene, viernes, para ser precisos, a las 7 de la tarde, vamos a tener una charla muy especial con el doctor Jorge Esteves, que es oncólogo holístico, especialista en alimentación natural. Y vamos a estar hablando de, nos va a estar enseñando cómo muchas de esas enfermedades, que varios creemos que son incurables, la verdad, tenemos nosotros mismos la capacidad de autosanarnos, haciendo simplemente algunos pequeños ajustes. Así que los invito especialmente, y me gustaría saber, Lili, qué regalito tenemos para él y para todos los que nos van a estar acompañando el viernes que viene. Bien, ¿qué regalito de música? Sí, señora. Esta, si hubiéramos puesto música a este libro, hubiera sido What the world needs now, it's love, sweet love, lo que el mundo necesita es amor, por su amor. Love is in the air. Love is in the air. No, no sos una sola, no tenés derecho a ser. No, 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 no. Lo que el mundo necesita es amor. Y puedo invitarlos al próximo Kintsugi, ¿sí? Por favor, hazlo. El próximo Kintsugi, sí, grupal, es el sábado siguiente, 26 de junio, a las 14.30, horario Argentina. Y para el que quiera tomar un Kintsugi, sí, que es una sesión puntual para trabajar o sanear eso que necesiten, se contacta conmigo personalmente. Ese es el regalo que les doy. Gracias, gracias. Ahora, pregunta, ¿eso es presencial en San Marcosierra o va a ser virtual? No, virtual por Zoom. Muy bien, entonces ahora cuando termine voy a poner todos los links e información para que puedan inscribirse. Dale, gracias, gracias, gracias. Lili y a todos, me despido con este enorme beso y con esta invitación especialísima a suscribirse gratuitamente en Conexión.com, este buscador global de la salud y el bienestar que estamos construyendo entre todos los que sabemos y creemos que hacer un mundo mejor es posible para que las personas puedan encontrar este tipo de información y a las personas como Lili y tantos otros que tan amorosamente extienden sus manos para acompañarlos en el camino de su superación personal. A todos y cada uno un fuertísimo abrazo de luz, los quiero, hasta el viernes que viene. Que así sea, chau. Chau, chau. 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 Chau.